Se despide ternura por un lado, van incorporando sus nuevos invitados, estamos ya acabando la parte de democracia en red, vamos llegando a Occupy Everything y un poco activismo. Se incorpora a Fo de la Calle, de Yo soy 132, tenemos a Leila, que le quiero pasar la palabra ahora, un poco gastado entre 15M, Primavera Árabe, y también muy concentrada en Siria, en los últimos tiempos, quería compartir un poco por dónde va el proceso de los movimientos en los países árabes. Y acababa de incorporarse Dani Vázquez, de Activistas 15M, que acaba de salir, pero bueno, ahora se incorporará. Entonces, Leila, si te parece, cuéntanos un poquito tu implicación y cómo los movimientos de la Primavera Árabe, el proceso, cómo ha activado en cierto sentido los procesos de la nueva política en red en los países árabes, y luego si quieres hablamos sobre Siria, ¿no? Bueno, ¿se me oye, se me ve? Sí. ¿Sí? ¿Me oís perfectamente? Sí, sí. Bueno, pues buenas noches compañeros, compañeras. Yo querría centrar este minutito en la idea de las dinámicas regionales, unas dinámicas de comunicación y de sociedad civil a nivel regional y a nivel global. Pero creo que es importante entender el concepto de lo que supone, digamos, las dinámicas internas de la región. Creo que es importante reconocer que estamos ante procesos regionales, que no se pueden entender a nivel solo local, aunque tengan distintas implicaciones locales. Estamos ahora mismo ante unos movimientos que cuestionan estructuras de poder y resulta preocupante, desde la perspectiva de esta activista, ver que nosotros mismos, a menudo, tendemos a analizar los movimientos en los distintos países como si deshojásemos hojas de una margarita. Este levantamiento es legítimo, este no lo es, en función de, digamos, determinados ejes geoestratégicos o intereses internacionales. Está claro que el activismo y, digamos, toda esta oleada de manifestaciones que comenzaron en Túnez ha hecho que durante estos dos años el activismo ha evolucionado. Hay lecciones aprendidas. Prueba de ello y de estas dinámicas internas entre activistas de la región y entre activistas que comparten ideas, que comparten e intercambian lecciones, pues prueba de ello es, digamos, la cada vez mayor importancia y la evolución de todo lo relacionado con la identidad visual, el anonimato, la necesidad de protegerse de la vigilancia y de la cultura y la necesidad cada vez mayor y la conciencia cada vez mayor de disponer, de la necesidad de disponer de espacios propios. Es decir, no disponer de plataformas externas, ajenas, a la actividad que estamos realizando. Pero también es cierto que si los activistas hemos aprendido unos de otros, también los gobiernos han aprendido y una de las estrategias de los gobiernos que vemos cada vez mayor y está siendo muy efectiva a nivel global, es la tendencia a dividirnos, a dividir estos movimientos. Y resulta preocupante ver que hay una tendencia también ciudadana a caer en esa trampa. Es decir, es obvio que hay intereses geostratégicos en torno a cada país, pero eso no significa que no sean igualmente importantes las dinámicas internas y eso no significa que los movimientos de cada país no sean legítimos. Teniendo en cuenta que las movilizaciones que empezaron en Túnez se extendieron con distintos ecos al resto de la región y al resto del mundo, el hecho de que hayamos permitido llegar hasta este extremo de lo que creo que ya podemos llamar un genocidio en Siria, por poner el ejemplo más extremo, pero hay abusos y hay abusos extremos también en países como Bahrein, en países como Yemen, todo esto supone un retroceso de los derechos humanos, supone un fracaso regional, supone un fracaso global. Es decir, ¿qué mensaje estamos enviando a los gobernantes, a todos los gobernantes, cuando hemos permitido que se eleve el umbral de lo que es aceptable hacer en represalia a un ciudadano que se levanta demandando libertad y justicia? Y yo, por mi parte, no soy tan naif como para esperar solidaridad de la comunidad internacional, solidaridad de los gobiernos, porque tenemos que tener todos en cuenta. Yo como española y como siria, vosotros como brasileños, tenéis que tener en cuenta que estamos atentando contra los mismos núcleos, contra las mismas estructuras de poder. No podemos esperar unos brazos abiertos por parte de estos gobiernos a estos movimientos, no sería realista. Lo que sí me alarma, lo que sí me deprime, es no contar con la solidaridad ciudadana, ver que nuestras reivindicaciones de libertad en unos países son cuestionadas cayendo en esa trampa de decidir qué es legítimo y qué no, por quienes libran luchas similares en sus países. Esto realmente es desconocionador. Y yo aprovecho este espacio, como suelo aprovechar casi todos los espacios que tengo, para animar a todos los compañeros, a todas las compañeras, a salir de esa miopía, de la visión del mundo en dos bloques enfrentados, en lo que dos ejes geostratégicos manejan los hilos, y que de verdad nos pongamos a establecer verdaderos lazos entre sociedades civiles de la región. Buenísimo, gracias Leila. Seguimos el debate, presento, acaba de llegar Héctor, de People Witness, 15M Internacional Barcelona. Tenemos a Fou de la calle, le quería pasar la palabra para que nos explique un poco el proceso de Yo Soy 132, en su caso le está implicado con los colectivos de cultura y música, pero está también muy metido en el movimiento Yo Soy 132, y yo creo que es una persona que puede enriquecer bastante el debate. ¿Qué tal Fou? ¿Cómo estás? Fou, ¿puedes hablar? Opa, justo en el momento. ¿Me escuchan ya? Sí, ahí tenemos. Yo Soy 132, en directo, vamos. Perfecto, bueno, pues, ha sido interesante cómo ha evolucionado todo este proceso del movimiento 132, de hecho, me hubiera gustado que hubieran estado compañeros que están mucho más activos ahora en el movimiento, porque justo en este momento el movimiento 132 no cuenta con sociales, lo que normalmente venía siendo, ya que existe un desgaste fuerte y aunque haya un trabajo colectivo y reuniones, no se cuenta en este momento con la estructura que existió hace varios meses. Se percibe un desánimo general, sin embargo, hay células y comités que se mantienen en diferentes facultades, en diferentes universidades, todavía como en este intento, en este trabajo colaborativo, y entonces eso también ha provocado que se esté matizando en distintos sectores y se esté fragmentando el movimiento hacia diferentes tendencias. Yo podría señalar que hay, por un lado, los que, de cierto matiz radical, siguen nada más con una postura únicamente de protesta, de manifestaciones y de salir a la calle. Hasta ahí, hasta ahí se queda, ¿no?, como ese segmento. Otro sería como el que plantea que vamos a salir a las calles, vamos a manifestarnos para actualizarnos, para encontrar un lugar en común y para ver cómo nos organizamos, para incidir colectivamente hacia diferentes proyectos, proyectos que ahorita está encaminando el actual gobierno del país, principalmente ahorita la reforma laboral, la reforma energética, y una propuesta donde se han reunido distintas universidades para establecer o proponer una reforma hacia la democratización de los medios de comunicación, ¿no?, que creo que es de las acciones más relevantes de organización que tiene el movimiento ahora. Por otro lado, bueno, y la tercera tendencia que yo podría finalizar es, solo que si ya no están marchando, no están saliendo a las calles, más bien son de la idea de, vamos a juntarnos, vamos a hacer reuniones virtuales y reuniones presenciales para elaborar documentos que podamos presentar en diferentes espacios, ¿no?, ahora, por ejemplo, yo, desde el punto de vista cultural y artístico, organizarnos, redactar documentos y presentarlos en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y de Sanadores, ¿no?, por ejemplo. Ok, oye, Fou, muchas gracias, sigue aquí. Quiero invitar a Fabricio y a Ternura a que una última frase de reflexión, porque tenemos a gente de Brasil, tenemos a gente de Nueva York esperando, tenemos más gente del 15M, una última frase de reflexión de todo este debate asimétrico de poder distribuido, movimientos, representatividad, gabinete digital de Río Grande do Sul, 15M, Fabricio, una despedida por la puerta grande, una reflexión última para convidar a todo el mundo a construir este protótipo político nuevo. Ahora no te escuchamos, ¿estás silenciado o hombre? No. El micrófono está desligado, parece. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Para nosotros es muy importante este debate con atores globales, porque queremos, para pensar este protótipo que estamos implementando aquí, es importante este diálogo con estos diversos atores globales. y fue por eso que fuimos a Madrid, junto con el propio gobernador, discutir con el 15M, nuevas formas de pensar la democracia, para que nuestro protótipo aquí cada vez más tenga sentido y esteja conectado con estas formas P2P de pensar la democracia. Rapidamente, eu gostaria de convidar para o próximo dia 5 de abril, vamos ter um diálogo aqui justamente com este tema. ¿Novos atores emergentes da democracia em rede? ¿Cómo o Estado puede dialogar con estos atores? Será un evento presencial aquí, en Porto Alegre, que contará con un convidado ahí del Movimiento 15M, Sergio estará acá con nosotros, pero también gustaría, y ya una propuesta concreta, que pudéssemos realizar una conversa como esta, aquí una conversa como esta, tal vez a partir de Wikicommons, en que pudéssemos conectar diversas personas del mundo entero para dialogar directamente aquí con el propio gobernador del Estado, y para que ustedes possan relatar sus experiencias y que pudéssemos realmente hacer una conversa produtiva en el próximo día 5 con los atores efectivos importantes que tenemos aquí. Eso, Fabricio, realmente, parabéns por el trabajo de ustedes, mucho obrigado, vamos a hacer sí, yo ya, creo que tengo, voy a hablar en castellano, creo que ya tenemos el compromiso de Domenico de hacer un 5M, de Movimientos en Red con el gobernador Tarso y nuevos agentes políticos en Brasil, creo que va a ser un debate muy interesante, y también nos ofrecemos ya para aquel encuentro político que tú me invitaste, yo estoy fuera, estoy en Minas, pero podemos cuadrarlo para hacer un diálogo como este, un 5M, y lo retransmitimos en el evento, o sea, yo creo que podemos trabajar en esa línea sin ningún problema. Muito obrigado, Fabricio, parabéns, realmente un trabajo muy inspirador, vamos conseguir un pasaporte espanol para ustedes, le va a hablar, y pronto, muy obrigado, y tenemos nuevos convidados, bueno, tenemos aquí a Carolina de Take the Square, 15M Internacional, a la izquierda, tenemos a Luis, uno, bueno, Luis Moreno Caballú desde Nueva York, que ha participado en 15M y en Occupy Wall Street desde el principio, y tenemos a Felipe del Movimiento Social de las Culturas, de For Education, Movimiento Social de las Culturas, me parece muy importante explicar lo que está pasando en Brasil, porque está habiendo un movimiento de ocupación de calles desde la cultura, desde las redes, en formas muy diferentes incluso, bueno, luego lo vamos profundizando, pero sí que ha habido una inspiración de todo el proceso de 15M, Occupy, y Yo soy 132, que en Brasil está pasando de otra manera, pero está pasando. Entonces, buenas noches, Luis, Felipe, Carolina, ¿está funcionando el micrófono? Hola. Hola a todos, estoy acá, Felipe. Y también tenemos a Dani Vázquez, perdona que se me olvidó, activistas desde Bogotá, también intenso participante del 15M y de la Global Revolution. Entonces, vamos a ver, explícanos, Luis, desde Nueva York, ¿cómo está el movimiento Occupy y cómo ha sido el proceso de post-ocupaciones y para dónde está yendo? Bueno, pues, yo creo que Occupy, lo que ha pasado es que al perder un espacio común físico, que fue la, que fue su Coty Park, bueno, pues, han pasado cosas muy interesantes, pero no se ha llegado al nivel de encuentro entre gentes que no se encuentran normalmente que se había llegado, ¿no? Pero lo que sí pasó que fue muy interesante y quizá, quizá de hecho casi más interesante que el principio de Occupy fue Occupy Sandy, ¿no? Fue el, cuando ocurrió al final del año pasado este huracán en, aquí en Nueva York, las redes de Occupy se ponen en marcha rápidamente para trabajar en, bueno, en la, primero, en la recuperación más inmediata, ¿no? Y en la ayuda a la gente más afectada en los, en algunos barrios de Nueva York, ¿no? Y, y ahí fue un momento de, donde, de nuevo, como al principio pasó, mucha gente entró en el movimiento, mucha gente entró con facilidad en el movimiento, sabían qué hacer, todo el mundo tenía claro que las cosas estaban funcionando, ¿no? Mientras que, digamos que entre esos dos momentos de, de ebullición, como fue la, la ocupación y después, después, pues, se ocupan Sandy, lo que ha habido normalmente es un, más bien, una retirada a posiciones de activismo más tradicional muy fuertemente identitarias, ¿no? Que es lo que pasa aquí en Estados Unidos que las políticas de la identidad son un poco la política por, por defecto, ¿no? Entonces, la idea de que yo hago política porque quiero afirmar la identidad de mi grupo minoritario está muy grabada en la cabeza básicamente de los activistas y el funcionamiento de Occupy, ¿no? Y de los movimientos sociales en los nuevos movimientos que estamos viendo en red, pues es otro, ¿no? Tiene otra manera de entender la identidad, son movimientos de cualquiera y entonces vamos un poco oscilando, ¿no? Entre esas dos posiciones, ¿no? Quizá le paso la palabra a Dani y a Carolina que nos cuenten un poco todo el proceso de internalización, cómo se internacionalizó la ocupación, Tech Square, cómo están las redes, cómo se están tejiendo ahora el diálogo entre los movimientos y luego paso la palabra a Felipe y a, perdona, se me ha olvidado, Héctor, quizá Dani, Carolina, Héctor y luego Felipe, ¿de acuerdo? Carolina. ¿Yo empiezo yo? ¿No oís? Dale, dale, Tech Square, estamos a tope. Bueno, ya la verdad es que hablar de Tech Square me parece tan lejano todo, me parece que han pasado tantas cosas que la idea con la que surgió Tech Square era justamente empezar a hablar en global, ¿no? Yo creo que a partir del 15M lo que veíamos que faltaba era esa idea de, a ver, esto no tiene fronteras, no tenemos una clara delimitación y la solución y la revolución que estamos poniendo en marcha no tiene sentido solo hacerla en España, ¿no? entonces yo que sé, como que empezamos a tantear, a hacer, ¿no? como las convocatorias globales y resulta que por alguna milagrosa coincidencia había como esa recepción a realmente decir, vamos a interconectarnos, ¿no? Entonces, el, bueno, el 15 de octubre fue como el sumum, pero para mí y un poco a la raíz de este Wikisprint y tal, ¿no? Una de las cosas que me parece interesante de lo que hicimos en su momento era justamente la convocatoria de asambleas globales, ¿no? Es decir, se empezaron a poner en marcha de forma así, un poco imaginativa, un poco de guía allí, herramientas para comunicarnos a nivel global, ¿no? Y además la intención y de hecho creo que siempre lo hicimos así fue utilizar el software libre, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido así como muy presente la importancia de la tecnología pero además en concreto del software libre dentro de nuestros usos. Entonces, por eso lanzábamos el Mumble y se instaló en los servidores de Toma la Plaza o Tidexcware que son los mismos y que eso Dani podrá contar más. Se utilizaron los Etherpads, o sea, como que se hizo ahí el IRC, o sea, como se hicieron ahí despliegues y lo genial también Héctor podrá contar más en detalle es un poco como se fue gestando lo que ahora yo diría que es la red de Tidexcware que ya se ha diluido de miles de redes que se van interconectando solas y una de las cosas que a mí más me siguen fascinando es como que la bola va funcionando de alguna manera hasta sola. Yo en este momento en el propio Twitter de Tidexcware no sé muy bien quién escribe en él, ¿no? Entonces creo que desde el principio apostamos más o menos por una red de confianza donde no hay una clara delimitación de quién está quién no está ni nada sino simplemente fue desde el principio así como yo creo que muy contagiados por todo lo que es el 15M y que es lo que creo que ha funcionado a la hora de ir creando la red internacional también era de todo el mundo está invitado a participar en la medida en la que puede cualquier participación es válida, ¿no? Ahora sigue funcionando a nivel de la red hay otra gente que sigue en la muerte yo ahora estoy un poco en segundo plano en mi caso concreto y en Madrid la gente que empezamos un poco con el tema de Tidexcware también estamos así un poco bueno ni sin el poco en recesión total ¿no? y por eso bueno la propia la propia web la actualizamos o la actualiza así de cuando en cuando pero otra de las cosas bonitas es que los propios o sea la propia gente que que forma parte o que forma parte de Tidexcware la conocemos por las redes es decir que muchas veces ni siquiera nos hemos hecho amigos después nos hemos conocido después y montamos todo un proyecto que para mí a veces mirando hacia atrás que ya digo que es que casi me parece un poco surreal a estas alturas estar hablando lo que me parece espectacular es que Tidexcware y le paso ahí la palabra a Dani que empezó inicialmente la Puerta del Sol pensando en grande en ocupar todas las plazas del mundo está yendo por rumbos está influyendo y para luego acabar le paso a Dani luego a Héctor y luego a Felipe está influyendo en cosas muy diferentes de forma transversal de forma no prevista está inspirando movimientos culturales que están ocupando las plazas con una postura política que no era la inicial del 15 nos está viendo un remix total un copyleft en el proceso y en cómo se están gestando movimientos de todo el planeta donde no sospechamos yo he estado en África del Sur con un activista recientemente de favelas de Johannesburgo y en Soweto y todo el mundo está sabiendo lo que ha pasado o sea Tidexcware 15M Ocupay Yo soy 132 Primavera Árabe con todos sus matices y diferencias forma parte de una cosa bastante imprevisible que por ejemplo quería que Dani hablase ahora y luego ya vamos a caer en el jactivismo de aquí a una media hora cómo él está ahora mismo en Bogotá aparte con jactivistas y con mucho vínculo histórico en campañas contra los derechos de autor del gobierno colombiano cómo estas mutaciones vamos a hablar de mutaciones 15M mutaciones Ocupay están impregnando la sociedad y cómo las herramientas cada vez son más visibles Dani Vázquez cuéntanos un poco qué piensas al respecto Hola bueno yo no sé si relacionarlo tanto con Tidexcware porque quizá para nosotros desde una perspectiva lineal de tiempo y por donde nos posicionamos en aquel momento pues pasa por ahí pero si uno se intenta abstraer pues quizá lo vea como un fenómeno global de esas cosas que ocurren simultáneamente en muchas partes del mundo a la vez y que parece que casi no tienen conexión pero que tienen pequeños hilos en algunos casos por las que esas formas y esas prácticas de acción pues se están clonando por todo el planeta ¿no? digamos que Tidexcware después no inventamos nada nada más que simplemente intentamos aplicar un poco nuevas formas a a caminos que ya estábamos experimentando pero en realidad todas esas metodologías y formas de actuar las están utilizando en todo el planeta de una manera muy similar lo que ocurre es que es complicado verlas por ejemplo ahora aquí en Colombia están haciendo una acción que si buscáis el hashtag es no en Tres Caínes Tres Caínes que es una serie sobre bueno sobre paramilitarismo aquí y una familia en concreto que la familia Castaño total que es una serie que ha causado bastante rechazo dentro de las víctimas del conflicto y que ha puesto en marcha una serie de alumnos un profesor una pequeña campaña como ocurrió en el caso de la Noria en España donde uno de los programas más vistos del Estado prácticamente en un mes perdió todos los anunciantes y acabó fuera de parrilla pues esa acción se está ejecutando aquí y tiene esa contaminación el rodillo en una entrevista del profesor que hablaba de la acción comentaba que nació a raíz de explicar en su clase con los alumnos que es lo que había ocurrido con el programa La Noria y a raíz de ahí los alumnos empezaron a plantear que allí había problemas similares y que quizá podían experimentar fórmulas así y ahí está la campaña está en marcha y han conseguido en tres días que se retiren de seis grandes anunciantes y parece que va para adelante y acciones como esa están ocurriendo por todo el territorio latinoamericano por toda Europa por Oriente Próximo digamos que no tiene tanto que ver con una trayectoria nuestra de TechDeskware como como con una forma práctica que es efectiva para la gente de intervenir en el espacio político desde la tecnología y como somos monos mal evolucionados que simplemente aprendemos a través de la copia y la reproducción pues copiamos y reproducimos lo mejor que encontramos en otras zonas a lo que podemos si bien es cierto que hay unas variables culturales y políticas que nos hacen distintos también hay ciertas cosas que nos hacen iguales y que hacen que muchas de estas claves funcionen en distintos sitios pese a esas diferencias culturales pues los anunciantes en el caso de la televisión funcionan bajo los mismos esquemas de presión si tú dañas la marca ellos la protegen reaccionan defienden cortan y se separan de ese producto y eso ocurre igual donde haya producción de televisión capitalista series y consumo que por sorpresa es el 99% del planeta con distintos niveles de consumo y con muchas cosas muy distintas pero básicamente el formato de acción puede ser el mismo y desde ahí bueno pues yo en realidad hoy venía a hablar de mi libro que es una acción también que se está preparando no es mi libro porque la acción no es mía pero es una pequeña acción en la que está colaborando el colectivo hacktivistas.net que es en el que participo Dani si te parece hablamos dejamos que acabes la rueda y hablamos de hacktivismo de aquí a media hora le podemos dedicar incluso una hora a Tokia Bankia y a otras cosas de hacktivismo que estamos que estés haciendo le dedicaría 20 minutos y perdona si no no perdón si correcto yo he olvidado que teníamos que vamos con media hora de retraso y que todavía estamos en la parte de hacktivismo y acción así que dejo paso al siguiente exacto bueno pues vamos con Héctor y luego con Felipe Héctor es de People Witness y también está en la parte internacional de 15M cuéntanos un poco el proceso de ocupación politización de espacio público y expansión viral memética de todo este proceso global que ya no nos pertenece a ninguno que es un patrimonio distribuido y colectivo cuéntanos un poco tu experiencia y luego pasamos a Brasil que están pasando muchas cosas y vamos un poco cabalgando hacia el hacktivismo yo calculo que en media horita o 20 minutos podemos estar en acciones activistas herramientas y nuevas mutaciones de la revolución global Héctor Hola me imagino que se escucha bien si perfecto bueno pues hola primero que nada saludarte Bernardo estás haciendo un esfuerzo impresionante hoy con esto del P2C Wikistream y también saludar al resto de la gente yo vivo aquí en Barcelona he estado en el proceso del 15M desde el principio antes estuve también en Chiapas y también en Oaxaca en México entonces a mí me ha pillado por dos vertientes el vivir el 15M dentro de aquí de España y la internacionalización del 15M en mi parte se debe al hecho de que he vivido otras luchas otras batallas fuera de la frontera del Estado español estoy en 15M internacional de Barcelona nosotros empezamos el 18 de mayo en la plaza y nuestro llamamiento a la asamblea de Plaza Cataluña fue muy parecido a lo que dijo Carolina antes pensábamos que los problemas que se estaban debatiendo en la plaza no eran problemas exclusivamente de aquel lugar sino eran problemas de la humanidad y lo primero que hicimos fue crear un grupo de traducción donde se apuntaron 250 voluntarios en menos de una semana y también empezamos a establecer redes internacionales para empezar a conectar con la gente y dar a conocer bajo una línea editorial muy clara que era lo que estaba sucediendo en el 15M desde Plaza Cataluña nosotros lo que hacíamos es todo lo que sacábamos desde aquí desde Cataluña y lo seguimos haciendo lo hacemos en inglés y pues porque es un idioma un poco que lo habla muchísima gente ¿no? y todo lo que viene de fuera lo traducimos al castellano y al catalán porque creemos que la fortaleza del movimiento internacional está precisamente en la base ¿no? está en lo que se cocina en lo que se trabaja en lo que se concibe en cada pequeña comarca en cada pequeño lugar cuando salimos de la plaza nosotros nos fuimos a viajar por Europa creamos un grupo que se llama On the Road como el famoso libro de Kerouac y estuvimos viajando por países de Francia Bélgica Alemania bueno un poco por el norte de Europa y vimos que claro llegamos justo cuando ya habían desalojado las últimas acampadas en Bruselas o en Lieja todavía había una acampada cuando llegamos y nos dimos cuenta de que había llegado un eco desde las movilizaciones que se habían dado en el Estado español que había repercutido en la gente pero claro había repercutido como aquella copia de la copia de la fotocopia de aquella copia que ya llega como no negra sino gris y que llega y la gente veíamos que en el último campamento que visitamos de Lieja la gente más que politizar una ocupación lo que estaban haciendo es como saliendo de las dificultades que estaban viviendo en una sociedad sistematizada y tratando de llegar a ciertos acuerdos bajo ciertas asambleas bajo ciertas denominaciones entonces yo creo que ha habido varios procesos interesantes el hecho de que la indignación en España está formada por gente preparada ha hecho que el movimiento se haya globalizado el hecho también de que ha habido no solo una interacción virtual sino también física recordemos una marcha a pie desde diferentes puntos del Estado español hasta Bruselas el cual pasó por Francia de ese paso por Francia me acuerdo con una frase mítica creo yo de uno de los marchantes que decían el 15M al pasar por Francia nos preguntan de que mes somos si somos de marzo de mayo o de que mes porque no saben absolutamente nada sin embargo cuando les decían los indignés y sabían quienes eran entonces parecían cada una de esas asambleas que los marchantes pasaban por Francia de que el viejo revolucionario francés estaba descubriendo en el joven revolucionario español aquella consigna de esta nueva familia de la revolución que por ese paso que estás dando a través del parlamento de la política como se está haciendo en Francia ya no se puede continuar a estos encuentros también le han seguido pequeños encuentros en otros países en nuestro grupo de Barcelona han sido invitados a Argelia a Polonia a Alemania estuvimos en la Vinal de Berlín también participando con la gente y hay más allá de los problemas que tiene cada región en el mundo antes Leila nos estaba contando verdades como puños sobre la situación los países árabes nosotros aquí estamos protestando por problemas de austeridad pero si es que nos vamos a América Latina la organización ha existido desde siempre y en Asia también lo que pasa que estamos metidos creo yo en una vorágine muy importante que hay que destruir a nivel internacional creo y es el hecho de que hay muchas crisis pequeñas en cada una de las partes del globo como puede ser el medio ambiente la deforestación los recursos que pasan en otros países la austeridad en Europa pero creo que hay que encontrar un punto en común en todas estas crisis y creo que ese punto común lo está mostrando la gente últimamente y es la crisis de representatividad a la hora de la toma de decisiones por eso a mí me pareció muy interesante el diálogo anterior de Democracia en Red lástima que no se haya llegado todavía yo pensaba que iba a ir a salir diciendo que ya tenemos una nueva aplicación en el teléfono para votar pero todavía no y me pareció muy interesante el hecho de que en todo el mundo al margen de los problemas locales que existen en cada localidad existe una profunda crisis de representatividad en la toma de decisiones y creo que el siguiente paso de los movimientos sociales ahora ya que hemos acampado y lo hemos utilizado como medio ahora ya que nos hemos comunicado y seguiremos comunicándonos es empezar a ejercer precisamente esa participación a todos los niveles y en todas las esferas y cuanto menos esté la agenda política en nuestras conversaciones cuanto menos esté la agenda económica que nos sacrifica martiriza en nuestras conversaciones creo que vamos a ir ganando poco a poco Héctor maravilloso doy paso a Felipe que me interesa mucho que se hable de Brasil en estos momentos porque como habéis visto por un lado hay gobiernos que escuchan un poco más hemos tenido el gabinete digital de Río Grande do Sul se está creando ya un gabinete digital en la ciudad de São Paulo que por cierto y de esto Felipe puede hablaros más va a haber un gran gran encuentro de redes globales en la que yo creo que todos vais a estar invitados en el próximo mes de agosto y hay cierto interés por un lado de arriba lo que ocurre es que al mismo tiempo están pasando las ocupaciones y la indignación por la prohibición del espacio público la indignación por cosas concretas por políticos corruptos por políticos homófobos por políticos racistas las calles de Brasil se están llenando de gente que hace cosas que y también es importante y por eso Felipe es de For Adulation y quiero que hable de todo el proceso del movimiento social de las culturas que es decir en Brasil se han juntado es un proceso muy transversal en el que hay como 500 colectivos desde los colectivos clásicos como MST desde desde colectivos como más de interior más de la Amazonia más de indígenas hasta la cultura digital los hackers digamos que se está haciendo una alianza una alianza bastante interesante y la cultura y la cultura está bastante presente o sea este movimiento social de las culturas me gustaría que Felipe lo explicase muy bien porque todo creo que para Brasil y para los colectivos tanto 15M como Cupay como Primavera Árabe como todos los procesos yo soy 132 de ocupación de espacios públicos fue muy influyente se habló mucho se trajo el debate de alguna manera y luego se adaptó se remezcló porque claro Brasil tenemos que tener en cuenta que ahora mismo tiene un proceso de crecimiento económico las cosas digamos que están mejor que hace 10 años pensando en macroeconomía ojo porque hay muchos problemas muy concretos y son por los que la gente en Brasil se está indignando por cosas muy concretas y quería que Felipe explicase un poco cómo se está politizando el espacio público y que explicase concretamente el proceso de la Plaza Rosa en Sao Paulo que fue una ocupación de 20.000 personas antes de las elecciones municipales que cambió el turno y cambió la participación política y el gobierno de la ciudad entonces Felipe explica un poco cómo ha sido este cómo se ha tejido cómo ha influido por un lado la revolución global de 15M y Cupay y cómo el movimiento social de las culturas ha remezclado y se ha adaptado cómo ha politizado el espacio público desde otro ángulo y con la cultura por medio con la música y con el teatro y con todo bien buenísimo muchas gracias Bernardo por la invitación y por estarnos dando la oportunidad de compartir temas tan interesantes con todos que están participando de esta week sprint hablando entonces una rápida contextualización de esta cuestión del movimiento social de las culturas el tema que se pasa es que vivimos un momento muy 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 interesante en Brasil haciendo un análisis conjuntural macro panorámica realizamos que estamos viviendo la primera generación de brasileños libres o sea nunca antes de la historia de ese país una persona que había vivido 25 años había pasado toda su vida en una democracia como se tiene ahora en la punta de esos 25 años se tiene 10 años de la primera experiencia de un gobierno popular también tuvimos dentro de ese gobierno popular como hablamos una gestión tropicalista en el ministerio de cultura de Gilberto Gil y eso todo ha construido un legado que es el surgimiento de un movimiento social de las culturas que está conectando diversas redes y movimientos nos tenemos solo fuera de hecho tenemos los puntos de cultura las redes de medios libres las redes de software libre el movimiento indígena se organizó el movimiento negro está más organizado el movimiento hip hop viene más organizado y en todo ese ambiente favorable se pasaba algo también distinto raro en el sentido de que había un distanciamiento de la nueva generación de la política entiende toda la construcción que fue necesaria para que Lula llegase al gobierno generó un ambiente muy polarizado de la izquierda con la derecha entonces que sólo estaban involucrados con el debate político aquellos que ya venían de longa data involucrados con eso y esa polarización afastaba una nueva generación de jóvenes de todas esas cuestiones y que fuimos sentiendo cada vez más la necesidad de estarmos como construyendo y colaborando y haciendo juntos con que fuese posible que tuviésemos una nueva estética de la política que pudiésemos utilizar elementos culturales como el carnaval y como la celebración que es muy típica de la cultura brasileña para trazer elementos festivos a las posibilidades de organización política en medio a eso en 2011 se fue muy inspirador para todo el movimiento organizado en Brasil las ocupaciones y actos de la primavera global todo lo que se pasó en Oriente Medio en Siria en Egipto después España después Estados Unidos y todo eso estaba haciendo sentido de una forma muy intensa acá y vivimos una situación que fue la marcha de la libertad acá en Brasil que tiene muy fuerte la organización de la marcha de Maconia la marcha por la legalización de marihuana y a dos años atrás la policía militar de San Pablo practicó una represión muy violenta a esa marcha y después de eso se generó un facto que la gente se organizó para hacer una marcha mejor por libertad de expresión y se fue organizada en 25 ciudades en todas las capitales al mismo tiempo en ese mismo 2011 había pasado algo que había un cambio en el Ministerio de Cultura y se había una ruptura muy seria con todas las políticas que habían sido implementadas por Gilberto Gil y con eso el movimiento cultural fue se organizando en una pauta común de resistencia y al tiempo que fuimos percibiendo que fuese solidificando la consolidación de pequeños territorios en la red o sea en cada ciudad había más y más y más colectivos organizados y observábamos que había la necesidad de aprender con el movimiento internacional cómo desarrollar la creación de narrativas de indignación común cómo estar en las calles con mucha gente reunida y platicando la incidencia política a partir de esa estrategia hasta que llegamos en un momento como habló Bernardo que estaba en la disputa de elecciones municipales en San Pablo y a dos semanas de las elecciones había un candidato muy conservador de derecha que estaba en primero en las pesquisas con 35% de las intenciones de votos y el movimiento todo se sintiendo como flaco y ansioso y necesitándose organizar en un último momento que fuese posible para frear esa victoria de una fuerza conservadora en una ciudad tan importante para Brasil como es San Pablo y ahí fuimos nos inspirando por las formas como se movilizan las redes de activismo global y empezamos a coordinar una movilización en ese sentido acá en San Pablo y ahí percibimos que iba a ser muy importante se utilizar de algunos elementos que hacen parte de la estructuración de ese movimiento social de las culturas porque él es un resultado plástico de la ampliación de la capacidad del diálogo de las redes en determinado momento realizamos que había cuatro temas comunes que daban conexión a todos esos movimientos que eran articulación política sostenibilidad formación y comunicación entonces que esos cuatro temas generan aplicativos del común para un movimiento cultural que está se organizando y son temas que posibilitan la creación de simulacros de trabajo o sea pensando en estos cuatro temas tenemos como crear nuestro propio partido nuestra propia universidad nuestro propio banco y nuestra propia emisora de comunicación para esta acción de no existe amor en SP se fue una acción conjunta muy potente del partido de la cultura con nuestra emisora de comunicación independiente o sea iniciamos un movimiento muy fuerte de producción de contenido en las redes empezamos a hacer con que el contenido llegase a los vehículos de prensas convencionales y ahí aprovechamos la credibilidad que tenemos con la encena artística brasileña por todo lo que venimos realizando de forma autónoma en los últimos años e involucramos los artistas en esa movilización entonces lo que hicimos como forma de protesto fue una gran fiesta un gran festival con los mejores artistas de la música brasileña en ese momento se presentando y poniendo su arte a servicio de esta nueva estética de política y el resultado fue muy potente porque más de 30 mil personas estuvieron en una plaza en el centro de San Pablo y eso era un tipo de ocupación inédita para nosotros entonces conquistamos un equilibrio muy interesante del online de los movimientos que tiene capacidad de elaborar narrativas en las redes con el offline hacer todas esas personas ir para la plaza reivindicar por sus derechos para empezar a concluir lo que creo que es un punto muy interesante del contexto brasileño es que acá el post-Ocupay ya está bastante adiantado por la organización de sus colectivos todos hoy el joven que está en la plaza protestando en el lunes después del protesto él tiene diversos colectivos que están organizados y trabajando de forma cotidiana donde le puede estar aportando su trabajo y dando continuidad a su militancia a sus actitudes de resistencia y la suma de esa capacidad de movilización con la articulación de los pequeños territorios en red genera una narrativa que es muy incidente porque conseguimos cambiar el panorama de las elecciones se ganó el candidato más a la izquierda y después de una manifestación que era supra partidaria no fue una manifestación de apoyo directo fue una manifestación por un concepto de ciudad que se generó un cambio de mentalidad que hizo con que fuese posible que el candidato más a la izquierda ganase lo punto más interesante fue que después del primero de enero en su discurso de posesión en su charla de inauguración de la gestión él colocó de forma espontánea generando una sorpresa en el todo movimiento de que poco antes de las elecciones había pasado una manifestación en la plaza Roosevelt invitada por las redes sociales y que tenía un lema que me conmovió y ese lema era existe amor en San Pablo y es encima de ese lema que quiero generar los conceptos de mi gobierno o sea por la creación de una narrativa por la ocupación de un espacio público y por la organización de los colectivos fue posible que haciendo presión en las redes y en las calles estuviésemos participando activamente de la construcción de la charla de posesión del nuevo prefecho de la mejor ciudad de nuestro país y ahora estamos con mucha apertura para la proposición de nuevas políticas públicas en una cogestión cada vez más orgánica de la sociedad civil con el Estado y eso nos da una oportunidad de estarnos preparando para recibir gente del todo mundo acá presentando ese protótipo como estamos preparados para emergencia pero creo que ya hablé bastante Bernardo está con una cara No, no, yo estoy ahora mismo muy feliz con una cerveza llegó mi momento llevo 12 horas sin parar y tengo aquí a todos los movimientos globales es un momento realmente histórico muy importante para avanzar has tocado un punto importante que nos incumbe a todos que es el ser apartidario ser apartidista cómo nos posicionamos frente al poder cómo combatimos esa frontera entre política clásica y nueva política en red es un asunto interesante y delicado quería presentar a Florencia Goldsman que estás en Buenos Aires ¿verdad? no te escuchamos Florencia Bernardo y arriba y después quería tocar un asunto clave que aquí Dani y ya para ir llegando al hacktivismo que es un poco el de las herramientas libres es decir están pasando muchas cosas estamos todos en Facebook estamos todos en redes propietarias pero hay un paso que hay que dar al frente creo que incluso los movimientos de Brasil son más conscientes que necesitamos unas nuevas redes libres tenemos que construir herramientas libres y tenemos que construir un planeta en red de verdad pero si es verdad que incluso desde las redes propietarias incluso Twitter estamos llegando a un público muy grande entonces primero le pregunto a Florencia cómo está viendo la politización de los jóvenes en América Latina al margen de los partidos clásicos y en esta nueva lógica de la revolución en red y por otro ya le paso a Dani y quizá para encantar ese Procomún de Nueva York Luis porque ellos están organizando un evento que se llama Building the Commons construyendo el Procomún de aquí a unos días entonces primero Florencia Politización de los jóvenes con lógicas apartidistas y luego le paso ya la palabra a Dani herramientas libres hacktivismo y enganchamos con el Building the Commons de Luis desde Nueva York Occupy y Fou en cualquier momento puedes hablar tú a lo mejor después de Florencia en México creo que es interesante porque se juntan las dos vertientes tenemos una parte cultural muy fuerte de Yo Soy 132 Cultura y hicieron un festival con crowdfunding espectacular en el Fócalo y por otro lado ellos tienen red propia libre con software libre o sea Yo Soy 132 tiene una red social propia y en México están pasando cosas interesantes como el nacimiento de un partido y de movimientos de red realmente muy potentes entonces Florencia cuéntanos un poco América Latina politizaciones desde movimientos de red Dani herramientas libres y caemos en el Procomún Building the Commons de Nueva York con Luis Bueno buenas tardes buenas noches estoy acá en Belo Horizonte era lo que les estaba diciendo antes y en realidad estoy trabajando un poco en la articulación de la cultura con movimientos sociales de jóvenes y de no jóvenes creo que bueno que hay un montón de trabajo para hacer justamente por eso creo que es importante la presencia de todos los que estamos acá ahora porque lo que venimos percibiendo es que hay mucha información y formación para hacer en el camino y ese es uno de tantos objetivos que estamos trabajando ahora entre redes culturales yo estoy acá en Brasil pero estuve viviendo casi dos años en Guatemala y soy de Argentina y bueno entonces acá como bastante contenta y a la expectativa de lo que pasó y yo acabo de llegar de una entrevista de todo el día en una favela en Belo Horizonte así que también como para conectarlo online con lo offline que siempre está ahí en la discusión super que a veces parece vieja pero que se recicla todo el tiempo y que no tenemos que sacarla de nuestro horizonte así que en realidad vengo más como para ver de qué están hablando y entrar un poco más en los temas que ya trataron y ver bueno qué puedo aportar o si puedo difundir Florencia participa en un proyecto que se llama no sé si es Empoder a las TIC o las TIC que es lidiar con cuestiones feministas y de género desde las herramientas digitales y ahí quizá Dani nos puede echar un cable desde Jactivistas un poco la importancia de estas herramientas digitales comerciales y libres yo quiero llegar al punto de que tengamos una red un Facebook del bien que tengamos un Global Square que es un proyecto que está en marcha y que lleguemos a funcionar 100% con redes autogesteadas libres y con herramientas cocinadas con código abierto y software libre entonces Dani si te parece háblanos de Tokia Bankia y un poco de toda esta cuestión de las herramientas libres y yo recuerdo que tu entrevista aquí en CMCC tú hablabas de que bueno va a estar jodido pero si construimos las suficientes herramientas o empoderamos la cabeza para que estas herramientas sean utilizadas contra las corporaciones y abusos del poder ahí quizá podías hablar de Oigame que es un proyecto maravilloso de una nueva plataforma hecha con software libre y que Dani la va a aplicar mejor incluso la estamos intentando mover por América Latina y ya os adelanto que estamos pensando una campaña global todos los que estamos en el Global P2P para pedirle a todos los gobiernos iberoamericanos que apuesten por licencias libres conocimiento libre y estamos cocinando la en Oigame o sea probablemente la semana que viene que vamos a estar todos con nostalgia de este gran momento del Global P2P vamos a seguir trabajando y bueno Dani cuéntanos un poco las herramientas Hacktivismo Toqueabankia Oigame tienes la palabra vale bueno pues buenas noches bueno soy Dani y hemos hablado antes de otro temita pero en Hacktivistas nos dedicamos sobre todo a pensar un poco en común y a preparar herramientas que faciliten a la gente participar en la vida política y social digamos hacer un poco de activismo pero siempre con una perspectiva que es de la red a la calle es decir aglutinar fuerzas en el entorno red para luego intentar conectarlas a una acción física que muestre todo ese poder que hay en el mundo virtual pero en la red entonces dentro de esa línea hemos hecho un montón de acciones ¿no? dentro de esa línea hemos hecho un montón de acciones algunas han salido en algunos periódicos otras no otras las hemos cedido al final pero se trata básicamente de ir construyendo herramientas que permitan que la gente se empodere y comience a desobedecer o a construir ¿no? son dos líneas distintas perdón que me salió una ventana vale por ejemplo dentro de esas herramientas como comenta Bernardo tenemos herramientas muy distintas la que estamos trabajando ahora se llama Tokia Bankia Tokia Bankia en realidad para nosotros no es un proyecto entero ya que solamente hacemos una pequeña parte que es la parte del código pero con toda la planificación de la acción la estrategia la comunicación pues la están llevando otros grupos y otras gentes que son las que quieren lanzar la acción ¿no? en realidad nosotros hacemos un código y lo depositamos en un repositorio y luego ellos se encargan de que esa aplicación web esté online a través de de los canales que quieran y que permita actuar vamos a explicar un poco que es esto de Tokia Bankia Tokia Bankia Bankia se basa en utilizar una combinación de software libre y conexión a las redes sociales para permitir que mucha gente se coordine de manera simultanía y pueda concretarse en un punto para realizar una acción en este caso la acción planteada consiste en darle un toque a Bankia Bankia para los que no lo saben era estaba compuesto por una serie de antiguas cajas que eran unos pequeños bancos territoriales que tenía el Estado español y que entraron en quiebra porque estaban gestionados en parte por el poder político siendo Caja Madrid el corazón de ese monstruo que se llama Bankia la entidad que más deuda arrastraba y que ha llevado al país a la situación de que los políticos están pidiendo dinero prestado para pagar las deudas de las cajas que han quebrado es la responsable de lo que ellos llaman un rescate y quizá la máxima responsable del desahucio de decenas de miles de cientos de miles de personas al año en este país en España así que pues entendimos que ese era un punto de acción interesante y la acción es muy sencilla dentro de poco podréis ver una demo que se está preparando pero básicamente es una página web con un mapa con OpenStreetMaps donde están anotadas las 2750 que tiene Bankia aproximadamente como 2740 están en territorio español y hay 10 o 15 que están en el extranjero y te aparecen posicionadas en el mapa tú puedes hacer zoom hasta elegir la sucursal que quieras o darle un buscador que te geoposiciona y te lleva a buscar el Bankia más cercano a tu casa elegir la sucursal que desees y al hacer clic en ella se te despliega un menú que te permite hacer el login en tu sucursal eso te instala una pequeña aplicación de Facebook en teoría la idea que está casi desarrollada es que toma tu avatar y lo sitúa rodeando lo coloca rodeando la sucursal y te pide permisos para publicar en tu muro que ese día a esa hora vas a ir a esa sucursal a participar en una acción democrática que es ir a preguntar información masivamente etcétera etcétera y le avisa a todos tus lectores de tu muro de Facebook que vas a realizar esa acción a la vez para quien no tenga Facebook la aplicación te permite hacerlo a través de una serie de foros el contenido se va a ir moviendo de un sitio a otro de tal manera que lo que se publique en un sitio se va a publicar en el otro y todo el mundo va a tener acceso a la información pero si os dais cuenta es un poco aplicar metodologías P2P a acciones que antiguamente se practican hoy en día muy habitualmente que son piquetes informativos pero mezclando esa tecnología P2P con las redes sociales y con la acción física en la calle pues obtenemos Tokia Bankia que puede significar que miles de personas se acerquen a la sucursal el mismo día a la misma hora y la colapsen a la sucursal no a todas las sucursales si esa tecnología sale bien si eso funciona luego es replicable es decir de momento le hemos podido decir a uno de los bancos más poderosos del país que podemos cerrarle todas las oficinas bancarias durante 24 horas en realidad son solamente 6 horas a las que ellos la tienen abierta y eso se puede repetir varios días más hay unas condiciones para no llevar a cabo esa acción las condiciones estarán en la página web y las condiciones básicamente se van a basar en el argumentario de la paga las peticiones que la plataforma de afectados por la hipoteca está realizando que se consideran un acuerdo de mínimos de respeto a los derechos humanos si eso se cumple la acción se para si no se cumple pues continuaremos hasta que el banco no pueda operar de alguna forma y tenga que pagar primero a los pequeños ahorradores y acreedores y a la gente de las preferentes antes que los grandes inversores o la gente que arriba tenga su dinero en bolsa comprando acciones etcétera y esto es básicamente lo que avanza uno de los grupos que más está trabajando en él se llama Gila lo podéis encontrar en Twitter en arroba Gila tiene un blog tiene Facebook es una gente increíble de Lavapiés también unos maestros de la comunicación y son los que están territorializando la acción es decir los que la han bajado de hacer una idea en la nube al territorio a hablar con distintas asambleas y a plantearles la viabilidad de ejecutarlo en común es una pena hemos intentado que pudieron participar pero tienen un problema con el micrófono estaban como locos llevan todo el día viendo el widget sprint y querían haber entrado varias veces pero no lo han conseguido y bueno pues es algo muy cariñoso desde aquí aparte de Topia Bankia que es pues eso una acción que está realizando Gila junto con Haktivistas y distintas agrupaciones de 15M y gente con problemas con Bankia como agentes de preferentes asambleas de vivientes que más hay otras herramientas esta está en desarrollo si miráis en el wiki de Haktivistas wiki.haktivistas.net en la sección de acciones veréis una acción que se llama xswarm x enjambre y ahí dentro veréis la documentación que estamos poco a poco generando pero aparte de esa pues hay un montón más de acciones posibles en línea antes Bernardo se hablaba de oiga.me que es otra plataforma que no es de Haktivistas aunque nace de una idea que tuvo Haktivistas que sirve para recogida de firmas envío de correos esto sonará un poco quizás a otras plataformas que ya están en circulación muy famosas como por ejemplo change.org o Abad que son las más conocidas pero existen otras también en Australia que daba Australia pues ha sido realmente nuestro gran ejemplo es la que más nos ha gustado y con oiga.me lo que se pretende es dar una posibilidad a la gente de participar en acciones tecnopolíticas a través de una plataforma que esté realizada íntegramente con software libre y que no dependa de intereses económicos o de intereses políticos basados en más bien en las personas o en la línea de las personas que han fundado ese proyecto o que lo están financiando oiga.me por ejemplo lo coordina un consejo social que está formado por más de 10 entidades pues entre ellas están desde ecologistas en acción en España Greenpeace el sindicato CGT el centro social ocupado del patio maravillas una cooperativa de chicas que se llama DAPNE que hace un software libre o bueno la asociación Alaps en la que también participo todo ese conglomerado de entidades es la que decide sobre hacia dónde va la plataforma y ninguna de esas entidades tiene ánimo de lucro no son todas entidades sociales con las que más o menos hemos colaborado en algunas ocasiones la diferencia cuál es no quiero evitar mucho más tiempo pero solamente un pequeño detalle importante en oiga.me aparte de recoger firmas o enviar faxes perdón o enviar correos electrónicos ahora hemos añadido una nueva modalidad que es envío de faxes los faxes bueno pues en la web viene una lista de los precios que tiene el proveedor que es un proveedor que tiene una lista ahí en internet se llama OVH es muy conocido y nosotros lo que hacemos es facilitar que la gente haga micro donaciones a una campaña y entre todos financiar de manera distribuida la capacidad de que al hacer clic en vez de recoger una firma se envíe un fax a un número de destino o a varios números de destino hace poco tuvimos una campaña de España para enviar faxes a todas las embajadas del país y no sé si se enviaron 8900 faxes o 100 en total y funciona bastante bien estamos testeándolo ahora en el futuro queremos integrar también telefonía IP es decir que la gente desde casa pueda hacer clic y en vez de poner enviar un mensaje o firmar al hacer clic te llame al teléfono de casa y también llame al Congreso de los Diputados y permita que la gente se comunique online entendemos que tiene que haber herramientas realizadas con software libre independientes de entidades con ánimo de lucro o con fines políticos poco claros o transparentes para que la gente sepa donde puede elegir porque que sepa que agarrarse o que conozca las plataformas en las que firme porque todas son válidas y todas pueden servir para alguna cosa pero entendemos que tiene que haber por lo menos una que esté realizada con software libre que sea transparente y que la gente tenga una opción con esa línea ética para poder participar eso es básicamente hoy que apuntó me parece súper interesante saludamos a Estefan Grueso Fanetín está aquí de vuelta después de haber participado antes un buen rato luego quiero que hables bastante de la campaña de crowdfunding de innovación social que es innovadora a nivel mundial 15 Mepa Rato que fue una acción para quien no lo sepa que en un solo día se consiguió el dinero suficiente para procesar a Rodrigo Rato que fue el presidente del Fondo Monetario Internacional que luego pasó a ser director de Bankia precisamente el banco contra el que va dirigido la campaña de Toca Bankia y bueno es un hito histórico de abogados en red abogados copyleft que con un crowdfunding consiguieron 15.000 euros para procesar un banquero es decir es una tecnología social que tiene que ver con el común y que también está implicada mucha gente que trabaja con software libre le quería preguntar a Luis desde Nueva York que ocupa y el movimiento y building the commons como podemos incorporar cada vez más estas herramientas libres para construir el común está el proyecto Global Square por un lado cada día hay más conciencia pero creo que todavía tenemos todos dificultad en autoorganizarnos con herramientas libres y seguimos utilizando demasiado Facebook etcétera entonces bueno explícanos un poco Luis building the commons y cómo ves tú todo este proceso de empoderamiento del procomún y que tiene que ver por supuesto con herramientas y plataformas libres con software libre y luego que Estefan nos cuente un poco cómo fue el 15M para rato y yo creo que fue muy influyente que tenemos que explicarlo bien en América Latina porque realmente es un hecho histórico de la sociedad conectada en red procesando a políticos y banqueros creo que tendría muy buena cabida en Brasil por ejemplo tanto las campañas de hacktivistas de Dani como toda la tecnología social de 15M para rato por lo que yo creo que es un debate bastante enriquecedor entonces explícanos un poco Luis el building the commons y cómo ves la cuestión del empoderamiento y la lucha por común desde las redes sí bueno nosotros bueno lo primero antes no lo he dicho pero bueno gracias Bernardo y Domenico menudo trabajador te estáis pegando ahí en el maratón y hola a todos soy Luis estoy en Occupy estoy en un grupo que concretamente dentro de Occupy surge de Occupy que se llama Making Wars en building the commons en Nueva York y bueno la historia nuestra realmente lo que hemos ido haciendo en este grupo en Making Wars ha sido ir canalizando el deseo que había dentro de Occupy de que el movimiento no fuera solo un movimiento de protesta sino de que fuera también una construcción de formas de vida sostenibles que básicamente pasarán por o sea evitarán los abusos de las élites neoliberales entonces nuestro énfasis es en la sostenibilidad en la reproducción de la vida cotidiana ¿no? entonces bueno lo que nosotros hemos ido haciendo es desde luego eso estaba muy latente en el movimiento ¿no? desde el momento en que ocupar la plaza no es no es solo hacer una manifestación sino ser capaz de organizarse para tener comida ser capaz de crear una pequeña ciudad aunque como hemos contado otras veces ¿no? pues la gente que habíamos conocido el 15M aquí en Occupy pues nos parecía que el énfasis estaba más hacia afuera ¿no? más hacia hacia la protesta ¿no? hay una de las cosas que para mí es un problema en Occupy es que hay una dependencia fuerte de los mainstream media ¿no? yo cuando comparo con España veo que aquí hay en el mundo del movimiento hay mucha más necesidad de verse en las noticias ¿verdad? pero en las noticias de los mainstream media no en los propios medios autónomos o los medios del movimiento que en España han proliferado tanto por ejemplo ¿no? entonces bueno nosotros con Making Boys lo que hacemos es poner ese énfasis en la construcción de comunes ¿no? y de esa manera lo que hacemos es extender un puente entre el movimiento y toda la cantidad enorme de proyectos muchas veces poco visibles que ya existían en la ciudad desde hace mucho tiempo que están construyendo pequeños proyectos de comunización con mayor o menor capacidad de sostenibilidad ¿verdad? de comunización en el sentido de eso de gestionar un recurso en la propia comunidad que lo usa ¿no? y pues estamos hablando de jardines comunitarios de pequeños grupos que trabajan con migrantes en cuestiones legales en cuestiones de vivienda proyectos muy locales muy de barrio que hay muchísimos en esta ciudad enorme y complejísima como os podéis imaginar pero que no se estaban entendiendo nos parecía todo lo bien que podían con el movimiento Occupy entonces la idea era y sigue siendo canalizar la energía de Occupy de las redes de Occupy para potenciar esos proyectos más pequeños ¿no? esos pequeños comunes ¿no? o proyectos de comunes eso es algo que como empezaba a comentar antes sí pasó bastante con toda esta red de Occupy Sandy ¿no? de la red que se monta para el huracán Occupy Sandy porque ahí sí que lo que se hace es que se encuentran una serie de pues muchas de ellas son iglesias ¿no? espacios comunitarios aquí en esta ciudad las iglesias dan espacio a este tipo de proyectos ¿no? y entonces lo que el movimiento hace es canalizar hacia esos puntos concretos locales situados en los barrios como pueden ser pequeños centros comunitarios de inmigrantes iglesias canalizar toda su energía y su capacidad de trabajo en red y se produce pues en este caso en el caso de Occupy Sandy una capacidad impresionante de resolver problemas de llegar antes que la policía que todo que el FIMA que todo en la Cruz Roja ¿no? y bueno entonces esa es una cuestión pero luego lo que quería añadir y no me enrollo mucho es en relación con esta cuestión que estamos organizando ahora para el final de la semana que viene que se llama Building the Commons es un encuentro es el segundo digamos gran encuentro que organizamos el segundo foro de los comunes lo estamos llamando aquí hicimos uno el año pasado y y en este caso lo que nos interesa es no exactamente lo contrario pero lo que nos interesa ahora es que si antes hablábamos de que Occupy no fuera solo un movimiento de protesta y y que trajéramos a la gente que está trabajando en lo cotidiano que está trabajando en cambiar la forma ¿verdad? de gestionar los alimentos de gestionar los comercios cuidados de gestionar la salud pues si antes poníamos ese énfasis ahora lo que también ahora que parece que Occupy como meme y como movimiento y como capacidad de crear identidad y de espacio común está un poco en receso ahora lo que estamos también diciendo es bueno no volvamos a la fragmentación al aislamiento de todos esos pequeños proyectitos que incluso compiten entre sí constantemente ¿verdad? compiten por ven a mi evento pon tu energía aquí pon tu poco tiempo que tienes ponlo aquí ¿no? es a intentar no volver a esa lógica de la competición sino intentar que unos proyectos se ayuden a otros ¿no? en fin son cosas que a lo largo del día en los ratos que he podido seguir este chat pues se han comentado ¿no? pero ese es un poco el énfasis que queremos poner ahora entonces para eso lo que vamos a hacer el año pasado hicimos un foro donde era más temático hablamos pues de commons en internet ¿verdad? commons en la agricultura un poco con esta lógica de trabajar por temas y ahora lo que queremos evitar es justamente eso lo que queremos es vamos a ponernos vamos a sentarnos todos a hablar sobre espacio común en Nueva York y que ha pasado ahora que ya no tenemos su coti ¿no? ¿cómo podemos hacer para no volver a estar cada uno por su lado y compitiendo por los recursos y por la atención ¿no? entonces queremos poner mucho énfasis en la idea de espacio y realmente a largo plazo vamos yo personalmente desde luego lo que me parece que sería muy interesante es que apareciera un centro social autogestionado o un centro comunitario del 99% ¿no? vamos a decirlo así es decir que no fuera de una organización concreta o de un barrio concreto sino de todos y que fuera una especie de acampada permanente ¿no? como hay en Europa ¿no? cosas similares como hay en España ¿no? pero aquí en Nueva York ahora mismo no hay nada de ese calibre así que esperamos que quizá bueno ir en esa dirección por lo menos ok tenemos a Ben Borges por aquí ahora ¿qué tal? ¿todo bien? no te escuchamos el micrófono el micrófono y está desligado ya está ¿ahora? ¿habla? hola hola a todos perfecto Ben vamos a ahora te doy paso va a hablar Estefan Grueso del 15M me gustaría bueno que hable lo que te salga las narices Estefan como siempre muy bienvenido pero si nos recuerdas los detalles de 15M para rato que fue la primera campaña de crowdfunding social para procesar un banquero del 91% estaría genial porque yo creo Occupy también ha tenido algunas cosas el rolling jubilee interesante en lo económico pero bueno yo creo que el 15M para rato como abogados en red trabajando juntos para el Procomún y para procesar a banqueros es súper interesante entonces Estefan explícanos un poquito cómo fue la campaña y qué efecto está teniendo porque creo que hay más cosas en marcha y cada vez es más fuerte la red de abogados del 99% en España hay abogados copyleft muchos antes ha estado Javier de la Cueva y hay una red gigantesca esta toma parte se están poniendo las sentencias en abierto con copyleft en internet se está trabajando en red y yo creo que el poder está empezando a tener miedo está empezando a tener miedo porque ya nadie se asusta porque le pongan una multa o porque espérate Ben me dice que me acabo de juntar a la venta estuve ok entonces bueno Estefan cuéntanos un poquito cómo fue esto y luego damos paso a Ben bueno me voy a portar bien y voy a hablar de lo que me pides parece que soy traviesillo el 15M para rato fue realmente un punto de giro o un gran paso adelante en el 15M en las acciones del 15M por varios motivos uno de ellos fue sin duda el tema del dinero nosotros aquí en España el 15M tenemos problemas con el dinero desde un principio no quisimos tener nada que ver con el dinero todo lo que es dinero no sabemos manejarlo bien y en el 15M pues se logró ese gran éxito que fue hacer una cuestación pública por medio de crowdfunding y precisamente para pagar unos abogados para costear se consiguió en menos de 24 horas reunir unos 17 18 mil euros y de hecho se tuvo que cortar la plataforma de pago porque se iba consiguiendo más y más dinero y nosotros no queríamos reunir más dinero y ahora contaré para qué es pero hubo mucho 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 éxito la gente quería poner más dinero fue increíble usamos goteo que es una plataforma de crowdfunding de la cual habléis hablado hoy una plataforma de crowdfunding que solo aporta solo permite participar a proyectos que aporten al procomún y entendieron que lo que nosotros proponíamos aportaba al procomún y la cuestión era la siguiente la cuestión era que lo que proponía 15M para rato que era simplemente un grupo de personas que se reunió personas anónimas 15M para rato y es un proyecto anónimo de gentes que se juntaron gentes del ámbito del 15M y no grupos de personas gentes individuales que se juntaron para proporcionar a grupos de afectados por la salida de banquia a bolsa unos abogados para poder defenderse porque nosotros entendemos que han sido estafados con esa salida de banquia a bolsa y como tú eres muy pequeñito y tú director de tu banco te aconsejó comprar acciones con los 3.000 euros que llevas ahorrando toda tu vida y tú le hiciste caso y ahora estás estafado y tú no puedes hacer nada pues nosotros pensamos que qué mejor cosa que juntarnos entre todos conseguir los dineros que hacen falta para poder pagar unos abogados y también conseguir esos abogados y ese apoyo jurídico para darles esos conocimientos y poder ayudarlos a querellarse poder ayudarlos a defender sus derechos porque esto de 15M para rato siempre tiene todo este digamos todo este marketing que utilizamos de vamos a meter a rato en la cárcel el banquero a la cárcel no sé qué tal pero no hay que olvidar que lo único que hacemos es defender los derechos de unas personas le hemos proporcionado a unas personas los abogados para que ejercen sus derechos y se defiendan de una estafa que han cometido no es otra cosa que eso entonces eso se hizo de esta forma descentralizado donde muchas gentes por una lista de correos organizamos todo este sistema se le proporcionó esta ayuda jurídica a esta gente se consiguió estos dineros de esta forma que fue impresionante fue una acción que además despertó muchísima ilusión como os cuento tuvimos que cortar la plataforma de pago a las pocas horas de funcionamiento se abrió la plataforma de crowdfunding inmediatamente se colapsó la página de tantas peticiones que hubo nos contaron la gente de goteo que en las dos primeras horas hubo tantas peticiones como en no sé si en dos días o en dos semanas o algo así entonces directamente se petó el servidor tardaron no sé cuántas horas en volver a en cambiarlo a otro o en poner otras máquinas en funcionamiento y básicamente en cuatro o cinco horas que estuvo en funcionamiento llegamos a la cantidad y decidimos cortarlo porque no queríamos recaudar más dinero no queríamos tener la responsabilidad de tener más dinero de la comunidad que el que habíamos nosotros calculado que el que habíamos presupuestado todo este proyecto de 15M para rato es interesante también el modo de hacerlo porque fue bastante transparente en el sentido que en un blog se publicó qué es lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer se dijo mira se necesita este dinero para hacer exactamente esto se va a gastar dinero en esto y además después se van a publicar los gastos como han sido están publicando ahora mismo aquí en el chat el blog es 15mparrato.wordpress.com y ahí se puede ver todo lo que se ha hecho todo lo que se ha estado haciendo y todo lo que se va a hacer de una forma transparente y como digo es simplemente la comunidad ayudando a una pequeña gente a ejercer sus derechos legales y esto pues ha sido un gran éxito es una de las querellas de las varias querellas que hay contra los 33 directivos de Bankia ahora mismo esta querella sigue su curso todavía no sabemos si se va a abrir juicio oral a estas personas pero digamos que uno de los grandes hitos que ha habido en la lucha judicial que hay contra esta impunidad de banqueros y de gente poderosa ha sido esta querella la famosa querella para rato y gracias a nosotros gracias a nosotros y cuando hablo de nosotros hablo de esta comunidad y hablo de estos pequeños impulsores de la querella para rato y hablo de estos accionistas que se han venido arriba y hablo de la comunidad y la presión que hemos hecho gracias a nosotros pues hemos tenido estas imágenes de estos banqueros y esta gente importante entrando en estos juzgados y gracias a nosotros la cosa sigue viva hay otras querellas que se han sumado esta es la querella de UPyD y otro tipo de querellas que están también pero nosotros yo creo y está más o menos comprobado que hemos sido los que hemos logrado hacer esto un tema y levantar esta alarma social y despertar esta ilusión ha sido muy interesante ver como como todo el mundo quería participar ha sido muy 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 emocionante ver como una vez que cerramos el crowdfunding la gente quería seguir participando y nos mandaba emails rogándonos que lo volviéramos a abrir que querían poner sus 15 euros como durante el mismo crowdfunding gente que no tenía la habilidad técnica para pagar a través de internet por ejemplo yo me acuerdo que en Barcelona apareció gente por una asamblea que había de viviendo de cualquier otro tema y aparecieron unos abuelos diciendo que se habían enterado que había un crowdfunding o no sé qué abierto para el tema este de rato y tal y que ellos querían poner su dinero pero que no sabían cómo que por favor los jóvenes lo hicieran entonces me acuerdo que en el crowdfunding había un ingreso de 300 y pico euros y eran un bote que hicieron los abuelos que técnicamente eran incapaces pero ellos querían ayudar entonces se despertó la ilusión se despertó la posibilidad de la ciudadanía de hacer algo y efectivamente está funcionando ahora mismo el proceso sigue adelante nuestros abogados están trabajando y estamos haciendo una cosa que es como os digo defender los derechos de las personas lo que la fiscalía no ha hecho lo que el Estado nosotros entendemos que negligentemente ha dejado de hacer pues un grupo mierdecilla de 50 o 60 personas en una lista de correos más el apoyo de la comunidad más nuestro magnífico jurista pues estamos obligando al Estado a hacerlo entonces es una línea súper interesante que se ha abierto esto entronca con otras iniciativas que hay ahora mismo toma parte como bien ha dicho Bernardo pues es otra iniciativa que se está reactivando toma parte es una especie de sistema que se quiere poner en pie como una especie de meneame de asuntos jurídicos por no liarlo más pero otra iniciativa de cómo ver cómo la comunidad decide qué iniciativas jurídicas se pueden poner en marcha con apoyo de la comunidad también la asamblea de Arganzuela con el tema de las multas hizo otro crowdfunding y se logró recaudar más cantidad de la que se pedía para determinadas multas y bueno la sociedad aquí nos estamos organizando para defender nuestros derechos civiles para hacer cajas de resistencia para apoyarnos y para decir esto se ha acabado mira somos muchos no tenemos muchos recursos somos pequeñitos somos ciudadanos pero hasta aquí hemos llegado y vamos a hacer todo lo posible para defendernos y para reivindicar esta democracia en la que creemos y para hacer esta defensa a este nivel jurídico que es de lo poco que podemos hacer podemos hacer pocas cosas podemos votar cada cuatro años de momento pero tenemos una constitución tenemos una judicatura creemos su independencia y vamos a usar estas herramientas jurídicas entonces en eso es lo que andamos la experiencia que incide por rato ha sido realmente gratificante y está siendo muy gratificante y sin duda es un ejemplo que hay que replicar hay que estudiarlo hay que replicarlo nosotros es una experiencia además de código abierto como os digo en el blog se puede encontrar toda la experiencia que hemos hecho incluso los errores que hemos cometido y estamos publicando todo ese código de toda esta experiencia jurídica también tenemos lo que es muy separada es interesante también hacer notar que en este dispositivo somos muy sensibles con la parte jurídica no hay una parte activista pero hay una parte jurídica que tenemos muy separada evidentemente nosotros hemos proporcionado a unas personas unos abogados y ahora mismo esos abogados tienen la necesidad de esas personas y la parte activista no se mezcla con esa parte jurídica evidentemente esos abogados son para esas personas y van a hacer lo mejor para esas personas y después tenemos la parte activista que queremos educar a la gente queremos comunicar queremos hacer ruido queremos rato vete a la cárcel cosas de esas claro es nuestra intención pero la parte jurídica está separada y no se mezcla y ya os digo todo ese código de toda esta acción se publica queremos que se repique y no hacemos otra cosa que trabajar con una mejor democracia y eso es un poco la historia y hasta ahora yo creo que es ya un caso de éxito vamos a ver si conseguimos que se haga juicio oral contra esta gente porque nosotros entendemos que son responsables de una estafa y a ver hasta donde llegamos vaya oye felicidades Estefan le paso el turno a Ben una pena que no esté Francisco Jurado que está está todo el día con él en Twitter y tal él es uno de los hackbogados que tenemos en España es un hacker abogado súper importante en este proceso de 15M para rato también Francisco Jurado como miembro de Democracia Real ya Democracia Real ya denunció el sistema de préstamos del Banco Central Europeo a los bancos privados de toda Europa y consiguieron que se denunciase a raíz de su denuncia salió el caso del LIBOR de Inglaterra que estaban manipulando el índice o sea que este movimiento de hackbogados y de personas en red me parece súper importante le paso la palabra a Ben que nos explique un poco cómo fue el Occupy Sandy la colaboración innovación social que muchos medios no hicieron ni gobiernos y Occupy Wall Street y gente en red sí que hizo y después doy una frase final para cada uno y nos despedimos básicamente porque ya hemos 14 horas haciendo un streaming non-stop yo necesito verme otra cerveza y darme un baño porque estoy realmente súper feliz pero espero que no sea la última pero damos paso rápidamente a Ben que nos explique el Occupy Sandy una frase nos despedimos y sin duda que va a haber más ha sido espectacular el día de hoy Trendy Topic Global un volumen de información espectacular en todo el mundo Pierre Lévy retuitando como un poseso o sea creo que hemos llegado hemos dado un paso y hemos creado un fork en la Global Revolution bastante interesante que es hablar de proyectos hacer cosas y pronto Ben como quieras puede ser español portugués portuñol spanglish puedes hablar de swahili como te salga de dentro lo entenderemos entender el portugués español está bien si hablas en inglés te traducimos pero puede ser portuñol aceptamos portuñol el micrófono el micrófono está apagado parece Dome ¿tú lo has silenciado o no? no ¿ahora Ben? estoy perfecto pero mi envolvimiento con Occupy Sandy es una historia un poco un poco curta para mí porque es muy complicado de participar en una crisis en una situación de de emergencia de aquí desde Bélgica cuando la situación está en Nueva York por eso lo que puedo contar es cómo la gente técnica la parte técnica de Occupy.net se se juntó donde ya estaban juntos en ciertos proyectos pero cuando la la crisis llegó en Nueva York toda esta gente se juntó para para decir ok la gente necesita ayudas necesita mantas necesita comida necesita agua y nos tenemos ciertos proyectos para para digamos para poner todos los dados en 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 mapa y y así saber quién necesita de qué porque cuando tienes 8000 voluntarios tienes que usar algún software para 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 dar para tener una cierta lógica y y poder trabajar por eso la gente se se en youtube usando sahana que es una un cms para 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 una cosa ven como llevamos tantas horas google nos va a cortar el hangout que tiene un máximo de 4 lo hemos incumplido 4 veces hoy o sea vamos por muchísimas horas vamos a crear un hangout concreto solo para despedirnos que lo va a crear doménico para qué hables tú y una última frase cada uno ok pero ya hemos excedido todos los récords históricos por favor el libro el récord guine es donde estáis hablar del global p2p porque estamos que nos salimos entonces va a crear un un pequeño hangout para despedirnos doménico con justo los que estamos aquí héctor luis bueno acaba de entrar silva silvia super bienvenida stefan doménico felipe yo ok ven no sé si tiene tu email doménico pon tu email aquí en el chat creamos automáticamente un hangout para despedirnos y para marcar el próximo encuentro porque este no va a ser el último ok entonces